Cada día necesito más de ti, que no sentí tu calor sobre mí No puedo calmar tanto dolor, si tú no estás en mi interior Toca las cuerdas de mi corazón, úsame como instrumento de amor Tómame, perfeccioname, purifícame Quiero sentir tu gloria, prendo en mi interior Quiero sentir tus manos, mordiendo mi corazón Un corazón de barro necesito dentro, para calmar esto que siento Un corazón de barro necesito dentro, para calmar esto que siento Cada día necesito más de ti, que no sentí tu calor sobre mí No puedo calmar tanto dolor, si tú no estás en mi interior Toca las cuerdas de mi corazón, úsame como instrumento de amor Tómame, perfeccioname, purifícame Quiero sentir tu gloria, prendo en mi interior Quiero sentir tus manos, mordiendo mi corazón Un corazón de barro necesito dentro, para calmar esto que siento Un corazón de barro necesito dentro, para calmar esto que siento Un corazón de barro necesito dentro, para calmar esto que siento Un corazón de barro necesito dentro, para calmar esto que siento Un corazón de barro necesito dentro, para calmar esto que siento Un corazón de barro necesito dentro, para calmar esto que siento Adi Reyes, viendo las promesas de cielo